En la carrera 13 con calle 13, una vez más se presentó un accidente de tránsito. En esta oportunidad, una camioneta y un motociclista estuvieron involucrados. En esta vía del barrio Santa Bárbara, la camioneta de placas BRU199 de Bogotá, al parecer, hizo caso omiso a la señal de par y en su camino arrolló la motocicleta de placa DOL97E, donde el conductor del pequeño vehículo resultó lesionado, quien, debido a los golpes recibidos, fue atendido en el lugar de los hechos y, posteriormente, trasladado a un centro de salud. Una vez más, los residentes de este sector de la carrera 13 con calle 13 solicitan a las autoridades respectivas pongan sus ojos sobre esta vía, ya que son continuos los accidentes que se presentan en este sector del municipio.